Así como cuando me ofreció el lápiz, la gasí, un guiado, ¿verdad? Ah, ¿para qué es el lápiz, la miel? Para aquí, también. Ah, bueno. Oiga, ¿qué forma se le da? Porque yo soy niño. Ah, sí, está el premio de camarada. Y el chamolada. Oiga, más, ¿qué le van a contestar? Y de la historia, sí. Usted, oiga, ¿qué quiere usted? Me lo cuento. Yo tengo un niño. Yo, que también tiene un niño, dice. Tiene un niño, ¿está bien? ¿Cuál es el otro? Ahí está el compa. Ah, ¿cuál es el que usted le gusta? ¿El deportivo usa prisa o la guina deportiva la morencia? ¿Qué te hace por cinco días por semana? ¿Cuál es el que usted le gusta? Oiga, al fin de la cual hicimos herediana. ¿Herediana? ¿Está poniendo aplausos a los primeros? ¿Puedo agradecer a los primeros clubes por el velleno? ¿Cómo están los heredianos? Oiga, se están saliendo. La primera, la primera canción es por la vida. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos.